El doctor Marcos López, desde la infancia, tuvo un gusto innato por las matemáticas. Cuando era niño, solía desarrollar operaciones complicadas largas y extensas. Tuve la fortuna de tener una profesora de primaria que nos enseñó a jugar ajedrez. Competíamos a nivel local en la primaria. Posteriormente hubo eliminatorias y logré llegar a concursos regionales e incluso estatales, quedando en primeros lugares. Siempre fue algo útil para desarrollar mi pensamiento analítico. Tuve excelentes profesores. Conocí a un profesor egresado de la Facultad de las Ciencias de la UNAM, que era muy divertido, muy ameno. El enfoque que tenía de las matemáticas era totalmente distinto a los profesores normalistas. Y eso me animó mucho a estudiar matemáticas, querer ser matemático, tener esa personalidad. Decidí ingresar a la Facultad de Ciencias y desarrollarme en ese ámbito. Tuvo la fortuna de trabajar directamente con profesores de la Facultad, que incluso lo apoyaron académicamente para terminar sus estudios de licenciatura. Posteriormente comenzó a recibir becas, las cuales le permitieron seguir con la maestría y el doctorado. Una de las teorías a las que me dedico es la teoría de control en ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial tiene esta forma. Lo que describe es el movimiento de una partícula. Otra aplicación práctica de la teoría de control en ecuaciones diferenciales es el caso del refrigerador. Cuando se incrementa la temperatura en el interior, se activa un mecanismo de control que permite enfriar su interior para que se preserve todos los alimentos. Nosotros no queremos estarnos ocupando de ese proceso de control, por eso se automatiza por ciertos mecanismos de sensores. Y por medio de ecuaciones podemos modelar esa difusión de temperatura, ya sea en el interior, en este caso del refrigerador o de un edificio. El doctor Marcos López ha escrito artículos de divulgación dirigidos a estudiantes de licenciatura para fomentar el desarrollo de las matemáticas en los adolescentes. Ha impartido cursos de matemáticas a profesores de Centroamérica para fortalecer el desarrollo de las matemáticas con la intención de que ellos a su vez formen estudiantes que puedan tener la capacidad de ingresar a un posgrado en México. Sus estudios de probabilidad y ecuaciones diferenciales tienen aplicación para la propagación de enfermedades efecto contagiosas, ya que cuenta con convenios de colaboración con otros institutos de investigación que están establecidos en el estado para resolver problemas de la región.